¿Quién es Ryan Gray? Mi primo que está fallecido Fallecido. ¿Quién es Carlos Otalora? Mi hijo adoptivo el cual está fallecido ¿Quién es Butter King? Eh... no sé Como no sabes y me llamó... Tachaiña, acompáñame Fue la única que llegó con flores a jaja ¿Quién es? ¿Quién me comió? Pregúntale por un sujeto con el pelo rosa de acuerdo a que estuvo ayer en el funeral ¿Qué pasa compañero? Por un sujeto con el pelo rosa que estuvo ayer en el funeral y por el abuelo y quiero que le digas que lo sabes todo De acuerdo No sé si forman parte también de su misma organización o son externos ¿Vale? Ayer estuvieron haciendo su funeral de sus hijos el asqueroso este que tenéis ahí el tío este no estuvo pero estuvo la pava esta y estuvieron los americanos también Perfecto ¿Vale? Así que pregunta por esos dos Listo Ah, y la china también estuvo en el funeral así que no es tampoco amiga de Badulaki tiene que ser un amigo íntimo De acuerdo Porque estuvo ayer en el funeral y hoy Perfecto Ok Dime La chica esta la Roxanne esta que está ahí dentro su pareja es uno de los americanos ¿En serio? Sí estuve Pero si era Pero si era novia Pero si era novia de la china decía Estos son los hermanos Y vive el puto aire Neno Mira Neno No te sacudo de la camisa Vaya puto día ¿Dónde estuvisteis? No, tú sabes la de laburar Yo no tendría que estar laburando en la calle Tenías que estar laburando tú Neno Pero yo menos que tú Que voy a laburar yo en la calle Tendrías que estar laburando Neno Oíste Trincamos Trincamos Escúchame Ayer me secuestraron Para empezar Estuve dos horas Secuestrado Alguarías A ver Vete para que no te escucho Era un inútil De nuestra gente Una cosa que está relacionado Tú sabes que hay narcotraficantes Como Paul Escobar Que tenía Buah, esta ya sé quién es Esta es la gurashot La que está chichando Esta Y sabes que el otro día Trincamos Y Supuestamente A los de la cocaína Que estaban distribuyéndola Por todos lados Y a mayores hicieron Un banco central Y toda esa móvil Sí, eso Ese contexto Lo sé Vale Y mejor que se murieran algunos Correcto Y quedaron Al parecer Algunos Vivos Hoy Trincamos A varios de los americanos Sí, porque me secuestraron a Cher Y sapearon Correcto Y a los otros Que me comentaste Y todo eso Vale, pues Esta Esta movida Dirivó En que Mientras estamos haciendo la redada Se salvaron Uno o dos De los americanos Que secuestraron A la compañera Lily Vale Estuve Negociando por ella Y al final La soltaron sin más Se fueron los otros A perpetua Vale Y estos dos Se fueron por ahí A escaparse de la isla Estuvimos intentando montar Un operativo Para trincarlo Antes de que se marcharan Contacté con los de Pegasus Me hice pasar Por un piloto Vale Porque tenía una noticia De que se iban a ir a Colombia Con todo el dinero Que tenían Se lo pagaban al Pegaso Me infiltro Y los que fueron a aparecer Son los hijos De la gran puta Que desaparecieron el otro día Vamos a alejarnos Que el inútil este No me deja Cállate hombre imbécil A ver Mi contexto fue Que ayer Secuestraron un agente Y yo estaba con Ochoa Los fuimos a buscar Y cuando llegué a Rokus Me crezó una camioneta Y bueno Me hicieron el paripeste Bajarse Sacar el arma Y la verdad Que me bajé Y levanté las manos Porque era un día de mierda Y no tenía ganas De hacerme el ramo Del pecho del campo No, este pibe es evitando En serio Está siendo a propósito Yo es que voy Y lo dejo tísico Hoy me estoy comportando Nero No, yo no Yo la verdad Que después del secuestro De ayer no me quiero comportar Toma por el culo Espérate Vamos, vamos Uno cada uno Uno cada uno Dale, dale Sí, sí Soy sincero Y el abuelo ¿Me puedes parar de gritar? Nada más Exacto en la mano ¡Para ahora de gritar! ¡Pero vas a parar! ¡Porque te voy a partir un diente! ¡Cállate, hombre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey, perra! ¡Ey, huevuta! ¡Pegar a su madre! ¡Malparío! ¡Pegar a su madre! ¡Malparío! Tío, de verdad Me encanta Cómo se expresan Los colombianos Es que, tío De verdad Latan en expresiones Se fue Lo siento Lo siento Los españoles como yo Que no tenemos Tanto carisma Para insultar Y para expresarlo Que nada, eso Que fui a buscar A una gente Que habían secuestrado Y me terminaron Parido Y me empezaron A hacer un paripé De queremos dejar Un mensaje Que no toques O sea, un mensaje De inútil, el ideal De no tocar La metanfetamina Yo diciéndole Bro, pero que Por más que yo sea El subjefe Que no Aquí no se hace Lo que mandan mis pelotas Que aquí ya no está Conway Que no Por más que yo Ya que no se toca la meta La meta Se va a tocar igual Después de todo eso Me llevaron a un puente Negociaron No sé qué Y todo esto diciéndome Soy el Bumpy Soy el Coco Somos de la Fuente Blanca No sé Contándome tú Una movie Bueno, los inútiles No se podían escapar Se encerraron en la pollería Los abatimos Y resulta que eran Todos los americanos Llegaron a la comisaría Y el Donnie ese Que ayer me dijo Que era como El cabecilla de ellos Empezó a soltar Ay, Dios mío Cómo empezó a soltar De todo Sí, soltaron igual De los coches Soltaron Tenemos la comisaría Que no merecemos Tenemos ¿Este quién es? Todo esto Este que tiene un parriol El parrales El parrales El parrales Es un máquina Pero que bueno Que tiene Esos cosas Gracias Parrales Que te estoy escuchando Imbécil Pero Si me está viendo También Yo le veo No sé Pero ahora no Ahora sí Parrales Que nos merecemos Pero por dónde Me está hablando Si estoy en central Lo siento Lo siento Bueno, resumen Que el Donnie ese Empezó a soltar Todos los de Fuente Blanca Muchas gracias Que si tenían No sé qué Que si tenían La base de operaciones Ahí Que si el otro Que si tenían problemas Entre ellos Dijo que Fueron a Fuente Blanca Hablar Y que Les hicieron una Es que literalmente De me falta cash Fueron los pibes Estos los americanos Con armas Llegaron ahí A la Fuente Blanca Y los de la Fuente Blanca Dijeron Le vamos a quitar las armas Y cuando se van Se las devolvemos Se vamos Que los pusieron Para llevar Sí Que se las van a devolver Le devolvieron Dijeron Vete si no quieres Que te pegue cuatro tiros Claro Y Dijeron 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 Dijeron